Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Soy Jessica Soto Huerta, que los invita nuevamente a esta edición, este especial Congreso Futuro, que lleva a ustedes parte de lo que han sido las exposiciones de más de 700 científicos, investigadores, humanistas, gente vinculada a la tecnología y premios Nobel que han participado de este evento, nacido en el año 2011 y que en 2021 cumple 10 años. Les recordamos que este programa está siendo transmitido en las plataformas de las distintas municipalidades a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea, ya que contamos con una alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades para acercar la ciencia y el conocimiento a públicos más específicos. Vamos a partir este primer bloque con un chileno que está constantemente apoyando la Comisión de Desafíos del Futuro y también Congreso Futuro. Me refiero al doctor Alexis Calergis, que lideró un grupo que desarrolló la vacuna contra el virus incisial. Este es director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y también profesor investigador del Departamento de Genética Molecular y Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, se encuentra actualmente desarrollando una vacuna contra el coronavirus. En 2017 nos habló de la ciencia hoy, medicina del mañana, donde nos comentó cómo se desarrolló la vacuna contra el virus incisial y la importancia de contar con una como ella, muy ad hoc en estos tiempos, un tema como este. Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por estar acá. Es un honor poder contarles un poco de las cosas que estamos pensando hacer porque este es el Congreso del Futuro y nuestra meta en el futuro es poder contar con una vacuna contra el virus incisial. Entonces, en el caso de lo que hacemos en la investigación, creemos fielmente en este concepto y es que la investigación básica, que es la que recibe apoyo principalmente a través del Estado, a través de los impuestos de todos los que estamos acá en esta sala, debería eventualmente conducir, además de publicaciones, obviamente, y a nivel científico importante, algún tipo de resultado concreto que la sociedad o lo que uno define como la aplicación. lo que la sociedad necesita como un resultado de la investigación. Entonces, nosotros trabajamos en cuatro áreas, son en tres universidades, la Católica, la Universidad de Chile y la Universidad de Trevello, y nos enfocamos en investigación traslacional, es decir, investigación con misión, y específicamente, como les decía, en cáncer, en autoinmunidad, en enfermedades endocrinas, inflamatorias e infecciosas, que son de alto impacto para nuestro país y el mundo. Trabajamos en colaboración, generamos proyectos y eventualmente impactamos a la investigación clínica para llegar finalmente a la comunidad. Y hemos llegado a la comunidad a través de, por ejemplo, terapias para el cáncer de melanoma, ejemplos de un diagnóstico para gente infecciosa, y estamos tratando de llegar con la vacuna para el cincisial. Entonces, lo que fluye es conocimiento básico, que es fundamental, hacia una aplicación concreta. Nos interesan los agentes microbianos, infecciosos, las bacterias, los virus, queremos hacer vacunas, nos interesa el cáncer, autoinmunidad, enfermedades como el lupus, esclerosis múltiples, enfermedades endocrinas, por ejemplo, problemas de la tiroides, que son bastante frecuentes en Chile, y enfermedades cardiovasculares, que también tienen un fundamento inflamatorio. Entonces, nos dedicamos principalmente a publicar artículos científicos que tienen impacto. Hemos ido aumentando la calidad y el número de estos artículos. Pero, si bien es muy importante publicar artículos científicos, también es importante proteger, proteger el conocimiento chileno a través de patentes, y nos preocupan también las patentes, porque las patentes le dan propiedad del conocimiento al investigador, a la universidad. Y en el caso nuestro, ustedes van a ver que nosotros transferimos nuestra patente al Ministerio de Salud, y podemos hacerlo debidamente gracias a que tenemos una patente. Así que nos dedicamos a proteger el conocimiento científico que generamos y que publicamos en el centro que me toca dirigir. También hacemos mucho esfuerzo en comunicaciones a la sociedad. Entonces, desde Arica a Punta Arenas hemos organizado talleres para contar, hablar de la ciencia, hablar de la inmunología, hablar de las vacunas, porque el futuro está también en esos colegios. Niños de colegio que escuchan esto, yo tuve la experiencia notable de un niño que escuchó una charla cuando estaba en segundo medio y después, cuando salió del pregrado, se vino a trabajar a mi laboratorio. Fue notable. Decidió estudiar ciencia probablemente en parte por esa charla que escuchó de parte nuestra en Chiloé. Entonces, también hemos hecho, por ejemplo, talleres de cine científico, en los que a veces a los investigadores que, después de la película, abierta a la comunidad, explican algunos componentes científicos a la película, les damos un Oscar. Entonces, ahí está el doctor Jiménez, que es un ex ministro de Salud. Y le dije, bueno, la primera y probablemente la última vez que va a recibir un premio Oscar, ¿verdad? Porque, en el fondo, los científicos no recibimos premios Oscar, sino que es una atención que se nos ocurrió en este caso del cine científico. Libros para niños, ¿verdad? En temas como infecciones y en problemas cardiovasculares. Es altamente frecuente la hipertensión en niños, la obesidad infantil. Entonces, aspectos como las dietas están planteados en este libro dedicado principalmente a niños pequeños. Entonces, en el milenio hemos tenido un reconocimiento importante. Por ejemplo, en el caso de nuestro centro, dado que publicamos en colaboración una revista internacional muy prestigiosa que se llama Nature Index, destacó cinco países, China, Japón, Australia, Alemania y Chile. Y en Chile destacó nuestro proyecto como uno de los que tenía un potencial interesante de colaboración. Y, dado que somos un centro grande, cerca de 200 personas trabajan con nosotros en este centro, recientemente la proyección internacional de nuestro centro fue reconocida por una institución que se llama FOSIS, que nos dio el nombramiento de Centro de Excelencia Internacional. Somos los primeros en Latinoamérica y eso nos posiciona, obviamente, en el mundo para poder proyectar nuestra investigación. Ahora, esto del pasado, esta enfermedad que está ahí se llama viruela. ¿Quiénes que están acá saben lo que es la viruela? Levanten la mano. ¿Quiénes saben lo que es la viruela? Una persona por acá, algunas por acá, ya. Pero es notable que muchos no sabemos lo que es la viruela, ¿verdad? Y eso es bueno. Es bueno. Y es bueno que no sepa lo que es la viruela porque la viruela ya no existe. Es una de las enfermedades más terribles que ha afectado al ser humano. Y no existe gracias a que un señor hace muchos años atrás decidió hacer una vacuna contra la viruela. Y la vacuna contra la viruela, cuando tuvo una aplicación global, es decir, la recibió una buena parte de la población, hizo que esta enfermedad que estaba presente en el planeta hace no mucho tiempo desapareciera. O sea, básicamente gracias a la implementación de esta campaña global de vacunación, la viruela fue erradicada y ese logro de la ciencia es uno de los más importantes para el ser humano. Y este gráfico demuestra que a medida que aumenta el uso de las vacunas, que es la línea, disminuye la incidencia de las enfermedades. Y ustedes ven que las barras son las enfermedades infecciosas y el uso de las vacunas en la línea, a medida que aumenta la línea, el uso de las vacunas baja la incidencia de las enfermedades. Así que todo bien hasta ahora. Ahora que está acá, lo que está acá no es muy bueno. La línea roja somos nosotros, países en vía de desarrollo, y la línea punteada son los países desarrollados o industrializados. Ustedes se dan cuenta que hay una brecha importante en el acceso a las vacunas. Y les puedo decir, las vacunas son la tecnología de salud donde más se nota la inequidad o la desigualdad. Ustedes me pueden decir acá en la sala, bueno, no es cierto, profesor, porque resulta que, no sé, yo tengo una tía que tiene una enfermedad, por ejemplo, que requiere un medicamento y es muy caro, ¿verdad? Y en cambio en Estados Unidos o en Francia ese medicamento es más accesible. Es cierto. Pero lo que pasa con las vacunas es que todos necesitamos las vacunas. En cambio, enfermedades como cáncer, enfermedades autoinmunes son menos frecuentes. Las vacunas es el 100% de la sociedad, chilena en particular, lo que nos atañe a nosotros, que sufre esta inequidad. Entonces, bien, a mí me interesa estudiar cómo el sistema inmune nos defiende los agentes infecciosos. Entonces, lo que hace el sistema inmune normalmente es reconocer microbios. Cuando los reconoce, se activa y prende una respuesta inmune que es capaz de eliminar a esta gente que está acá, esos cuadraditos son los virus y termina eliminándonos. Entonces, ¿qué ocurre al interior de una célula infectada con un virus? vemos que hay una replicación viral al interior de la célula infectada y estamos mirando dentro de una célula en ese video. Y ciertos elementos moleculares del sistema inmune generan unos pequeños fragmentos que se llaman péptidos. Y ustedes van a ver que esos péptidos son claves porque son trasladados desde el lugar de la infección al interior de la célula hacia un compartimiento que se llama retículo endoplasmático rugoso. Y en ese compartimiento, como ven acá, hay un transportador que va a tomar este fragmento morado que es el péptido y lo va a transportar dentro del retículo. Se llama retículo endoplasmático, es ese lugar. En ese momento, el sistema inmune sabe a través de estas moléculas que se llaman moléculas de histocompatibilidad que hay una infección y esas moléculas son exportadas, van a ver, hacia la superficie de la célula infectada por el virus a través de unas vesículas que son como unas pompas de jabón que llegan a la membrana y en la membrana de la célula por primera vez el sistema inmune, en este caso la célula grande, un linfocito T, reconoce a la célula infectada y la va a destruir. Y eso es así como funcionan las vacunas. Las vacunas promueven que las células del sistema inmune, que es esta célula grande, reconozca ese fragmento, aquí hay un fragmento del virus y finalmente la célula que tiene un virus al interior es destruida. Entonces, eso es lo que promovemos con las vacunas, la destrucción de las células que fueron infectadas con el virus y eso impide que el virus se pueda replicar. Entonces, una imagen equivalente se muestra en esta otra animación. Vamos a mirar al interior de la circulación sanguínea. Esas son células, la azul es una célula del sistema inmune. Cuando encuentra una célula sana, que sería la célula verde, la ignora, porque es una célula que no tiene ningún problema, ocurre un reconocimiento molecular que permite decir que esa célula está sana y luego, si se encuentra esa misma célula del sistema inmune, que es la célula azul, con una célula infectada, en este caso la célula verde, vuelve a ocurrir este reconocimiento que promueve la destrucción de la célula infectada. Entonces, este reconocimiento muy fino, muy molecular, muy específico, permite que esta célula infectada sea destruida por la célula del sistema inmune que se indujo con la vacunación. Entonces, básicamente, las células forman una estructura acá en la membrana de la célula infectada y finalmente, como resultado de la formación de esta estructura, el sistema inmune se asegure que entre una especie de bombas específicas, son una especie de torpeo, misiles, ¿verdad?, del sistema inmune a la célula que tiene un virus para causar su destrucción. Y eso nos protege. Ahora, todo muy bien, pero ustedes me podrían decir, bueno, si tenemos este inmune, si tenemos vacunas, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre que hay un virus que es el virus incisial que año a año, invierno a invierno, nos causa problemas? Entonces, lo que ocurre es que este virus aprendió a enfermar. Es muy costoso para Chile. Chile gasta al año solamente en este virus en gasto público, gasto que ha cuantificado al Ministerio de Salud cerca de 10 mil millones de pesos. Y eso lo pagamos todos los chilenos para tratar de contrarrestar los problemas que causa este virus. Este es un virus tremendamente contagioso. Al primer año de vida, el 75% de los niños infectados. Al segundo año de vida, el 100% es infectado. Ahí vemos esas cositas azules son los virus que entran por las vías respiratorias y por más que uno cuide la guavita, se va a contagiar con sinceridad al segundo año de vida. Entonces, la pregunta es ¿cómo podemos contrarrestar a este virus que tiene estas propiedades que nos causan tantos problemas? Entonces, lo que hicimos nosotros fue hacer investigación básica y estos son resultados de investigación básica que muestran que el virus incisial y se muestra en este video en células que están infectadas con el virus incisial ocurre un fenómeno que se llama inhibición del encuentro en las células inmunes, no pueden hacer nada, que son las verdes, versus con las células que no están infectadas, ocurre ese proceso de reconocimiento y destrucción que les mostré en las animaciones. Eso lo publicamos en un paper de alto impacto y nos condujo a un resultado ahora tecnológico que es una vacuna. Y esta vacuna la probamos en diferentes modelos preclínicos antes de probarla en persona y en modelos preclínicos encontramos que si un animal se infecta con el virus incisial en rojo, ustedes ven que pierde peso y acá en la fotografía lo verde es donde ocurre la replicación del virus mientras que si vacunamos y luego infectamos los animales no pierden peso y tampoco hay replicación del virus. Y esto lo publicamos en la revista de la Academia de Ciencias de Estados Unidos que es una revista de alto impacto. Estas son imágenes son resonancias magnéticas ustedes quizás algunos han tomado resonancias magnéticas ¿verdad? por razones de salud esto hicimos lo mismo con los animales y vemos que la infección causa inflamación en los pulmones estos son los vacunados no tienen inflamación. Entonces hicimos el diseño de la vacuna pero nos encontramos con el problema de que en Chile no podíamos fabricarla. Entonces fuimos y buscamos hay que tener amigos en este mundo para poder sacar adelante estas cosas gracias a que teníamos una colaboración reconocimiento internacional por pares en Estados Unidos logramos que una fundación no apoyara ni pudiéramos generar ahora viales de vacunas que pueden ser ocupados en personas. Y esto es el presente presente que ocurrió suena al revés porque el presente está ocurriendo ¿verdad? pero esto pasó hace un par de meses de atrás concluimos esta formulación de esta vacuna. Hemos hecho convenios importantes de este estudio tecnológico con agencias como NIH que es como el Ministerio de Ciencia pero en Estados Unidos nos han apoyado para hacer estudios clínicos. Tenemos un convenio con el Ministerio de Salud dado que patentamos la vacuna el conocimiento nuestro de Chile desde las instituciones chilenas pudimos hacer un convenio formal con el Ministerio de Salud en el cual transferimos la tecnología para que el Ministerio se encargue de su distribución en Chile a costo idealmente cero para el usuario. Ese es el objetivo y lo que establece el convenio básicamente lo que el Ministerio defina como estrategia de distribución. Esto en Chile básicamente porque esta investigación ha sido principalmente por todos nosotros ¿verdad? por todos los chilenos. Tenemos también un convenio recientemente firmado con el Ejército y yo soy convencido que las instituciones chilenas tienen que invertir e involucrarse en la ciencia ejércitos como el de Estados Unidos el de Francia el de Israel el de India invierten en tecnología y ciencia y hemos logrado que a través del hospital militar nos apoyen con una parte de los estudios clínicos que es lo que viene a continuación. ¿Y por qué es importante? Porque nuevamente vuelvo a un poquito de ciencia básica observamos que el virus incisial puede tener efecto no solamente en el sistema respiratorio sino también en el aprendizaje. Sorprendentemente nadie había estudiado eso entonces nosotros en animales y terminamos ahora un estudio en niños pero les voy a mostrar los resultados solamente en modelos de enfermedad esto es una prueba en que el animal nada en una piscina que tiene agua y tiene una plataforma escondida entonces la primera vez que nada el animal nada buscando descansar encuentra finalmente la plataforma y si el animal la prende se da cuenta que la plataforma está cerca del triángulo y lejos del círculo cuando uno repite la prueba el animal nada hacia el triángulo alejándose del círculo entonces si hacemos esta prueba en animales que se infectaron con virus incisial hace un mes dos meses tres meses observamos ustedes ven ahí en rojo que perdón en verde que el animal que no se infectó la primera vez se demora ochenta segundos ven eso ¿verdad? ochenta segundos la segunda vez que uno hace la prueba se demora veinte segundos y después se demora experto dos segundos el animal que tuvo BRS uno hace la prueba la primera vez se demora ochenta segundos la segunda vez sesenta segundos o se demora mucho más por lo tanto hay un déficit de aprendizaje en animales que tuvieron cincisial virus respiratorio hicimos otra prueba que es distinta una prueba que se llama la prueba de esconder bolitas ¿ok? entonces estos animalitos viven en unas cajas y esconden todo lo que esté sobre una viruta de madera sobre la que viven si es comida la esconden de competidores si son crías la esconden de depredadores entonces un animal que no tuvo BRS después de treinta minutos miren esconde todas las bolitas no hay ni una bolita arriba de la viruta en cambio un animal que tuvo cincisial tiene un defecto notable en la capacidad de esconder bolitas entonces nosotros creemos que este virus tan terrible que además de causar problemas respiratorios llega al sistema nervioso y afecta el desarrollo entonces por eso hacer una vacuna importante vamos a empezar un estudio fase 1 entramos en el ISP queremos hacerlo en Chile y ya estamos en curso de revisión por parte del ISP simultáneamente estamos haciendo el estudio en Estados Unidos porque queremos posicionar nuestra vacuna a nivel internacional y este track nos permitiría llegar eventualmente a que nuestra vacuna tenga un posicionamiento global que es nuestro objetivo dado que no solamente podría favorecer a niños sino también ancianos porque el virus cincisial es de alto impacto en la población adulto mayor y este es nuestro futuro en este futuro este grupo científico estamos empujando para llegar allá este es un mapa de las vacunas que están haciendo contra el cincisial hay mucha competencia ustedes ven acá que hay muchas vacunas ellos nos pusieron ahí gracias a nuestras publicaciones nuestras patentes y estamos transitando y es el futuro la flecha del futuro es hacer los primeros estudios clínicos esta vacuna que estaba muy bien aspectada tuvo un problema en un resultado y cayó así que también es un desafío muy alto poder sacar una vacuna lo que les conté acá lo han hecho estudiantes jóvenes chilenos 100% en Chile con colaboración obviamente con el mundo científico en el exterior los estudiantes en Chile son increíbles muy inteligentes muy dedicados muy comprometidos lo sé porque yo he tenido la fortuna de poder hacer clases y hacer y trabajar con estudiantes de nuestro país y los nuestros son particularmente comprometidos y talentosos al punto que ustedes los ven que trabajan muchísimo con el objetivo de lograr este futuro con una vacuna para el virus esencial en Chile para todos los chilenos muchas gracias por su atención hacemos un breve alto en este especial congreso futuro recordamos que estamos transmitiendo este programa en las plataformas de las distintas municipalidades a través de congreso futuro en tu comuna en línea estamos en alianza con la asociación chilena de municipalidades con el fin de acercar la ciencia y el conocimiento a públicos más específicos hacemos un breve alto ya volvemos con más especial congreso futuro ya estamos de regreso en este especial congreso futuro que lleva a ustedes a parte de lo que han sido las exposiciones de los más de 700 científicos investigadores que han formado parte de congreso futuro desde el año 2011 nos vamos a quedar con Jeffrey West este físico teórico inglés que está motivado por la búsqueda de la simplicidad subyacente a la complejidad él participó en el panel motivar en este año 2020 en la oportunidad nos señaló que mientras avanzamos el futuro del planeta está entretejido con el futuro de las ciudades nos quedamos antes con John Quacken Butch doctor en física teórica de formación biólogo computacional estadounidense científico del genoma él participó este año 2020 en el panel sanar en la oportunidad aseguró que la importancia del big data aplicado a la medicina de precisión es que a la larga disminuye los costos de los tratamientos quedamos entonces con John Quacken Butch y esta exposición ofrecida este año 2020 para luego continuar con Jeffrey West buenos días buenos días esto ya es tratado en mi español así que me disculpo si hablo en inglés porque quisiera agradecerles a todos por estar aquí y a los organizadores por invitarme a venir a dar esta charla vamos a ver el título que habla de los datos y les va a dar sueño pero estoy aquí para convencerlos primero que los datos son interesantes y emocionantes y segundo como dice el título los datos van a direccionar la revolución de la salud hacia el futuro y voy a comenzar con una declaración provocativa es sobre los datos y la ciencia yo soy un científico investigo cáncer y otras enfermedades si me invitan el próximo año voy a estar feliz de contarles sobre el trabajo que hago en vez de los datos pero voy a comenzar con esta historia provocadora sobre ella cada revolución en la historia de la ciencia desde Copérnico del modelo heliocéntrico copérnico desde la mecánica desde la teoría de Darwin y la selección natural se ha vivido impulsado por solo una cosa y ese es el acceso a los datos los datos son la materia prima para construir teorías en lo que usamos para falsificar y probar nuestras teorías y para desarrollar nuevas teorías y nuevos modelos quisiera citar a estos científicos famosos cuando hago estas presentaciones y realmente no encontré una si es que está mi cita es mi selfie intelectual así que pueden usar esto libremente pero los datos si impulsan la revolución en la ciencia y eso si no aprenden nada más que en esta presentación es lo más importante si pensamos en la investigación biomédica y de la salud una de las cosas que es emocionante para mí es que tenemos acceso a datos sin precedentes y en mi carrera mucho del inicio comenzó mi trabajo en el 2001 con la publicación del secuenciamiento del genoma humano el genoma es la toma de los ADN de mis células y las suyas y ahí en el genoma existe lo que se llama genes y en estos genes decodifican la huella para hacer proteínas y en sus células son pequeñas máquinas que están hechas de proteínas entonces el ADN en nuestras células de hecho nos cuentan a las células le dicen cómo hacer otras células le dicen cómo hacer otras células al cuerpo para hacernos lo que somos y si pensamos en su cuerpo tiene está compuesto de distintos tejidos órganos y distintos tipos de células y algo increíble que descubrimos es que el mismo ADN está en cada célula pero se usa de manera distinta y se reúne de manera distinta en todos los distintos tejidos para que funcionen de la manera que lo hacen y de hecho los tejidos saludables tienen esencialmente lo mismo que uno enfermo y tenemos que entender estas mismas partes cómo se reúnen de distintas formas y nos permite funcionar normalmente también producen que otros tejidos se enfermen la materia prima que usamos para tratar de abordar estas preguntas viene desde obtener el secuenciamiento del ADN el primer genoma humano la reunión de los datos que se secuenció en el 2001 y vemos ahí en el 2001 que teníamos 100 millones de dólares el costo para hacer el análisis del genoma y esto como profesor realmente ¿puedo costear esto? no, realmente no pero el costo hoy ha disminuido a mil dólares estadounidenses entonces yo puedo pagar esto con mi tarjeta de crédito y una declaración simple va a cambiar la forma que pensamos sobre la generación de datos tenemos acceso a cantidades de datos sin precedentes el desafío es tomar estos datos e interpretarlos si yo secuencio su genoma hoy incluso 20 años después de la primera vez les voy a dar un consejo en base a su ADN y probablemente la mayor parte de lo que yo le pueda decir es que coma sano haga ejercicio y tenga un peso saludable no fume y así es que si me da mil dólares por eso voy a estar feliz lo que tenemos con estos datos del ADN es que la materia prima que necesitamos para comenzar a hacer preguntas y para responder esto necesitamos otras fuentes de datos e informaciones en el contexto de la salud necesitamos datos del paciente de los hospitales sobre la conciencia de su salud y también muchas otras fuentes de tipo de datos para poder entender no solo sobre las enfermedades y la salud sino nuestro estilo de vida las opciones que tomamos como se lo que nos vemos expuestos hacen una influencia en nuestra salud entonces el desafío hacia adelante es tomar estos datos y cumplir esta promesa de lo que llamamos medicina de precisión poder ver nuestro secuenciamiento del ADN y estimar el riesgo del desarrollo de enfermedades una vez que desarrollamos enfermedades vamos a tener un mejor trabajo en detectarlas tempranamente e intervenir de una manera inteligente no tratar a todos de la misma forma sino que usar nuestros propios datos individuales y decidir en el mejor tratamiento para cada paciente con un objetivo de asegurar que todos tengamos una vida buena larga y saludable y eso es lo que nuestros colegas hemos trabajado para reunir estos datos y material cuando comenzamos a pensar sobre cómo implementar esto las formas que van a tener un impacto en usted en mí y en todos nuestros conocidos nos hemos dado cuenta que lo que podemos hacer es esta medicina de precisión personalizar el tratamiento en cada paciente en base a la composición genética y enfermedad y tenemos que tener los datos apropiados y por eso es que necesitamos esta medicina de precisión tenemos que desarrollar terapias individuales que tengan un objetivo hacia aspectos genéticos únicos de la enfermedad en el cáncer hoy hay muchos distintos ejemplos en cáncer mamario de pulmón de colon de piel y podemos tener mutaciones específicas objetivizadas específicas al tumor y no al resto del cuerpo en otras enfermedades como fibrosis quítica estamos desarrollando terapias que tienen un objetivo de un aspecto específico de la composición genética de esa enfermedad pero si queremos hacer esto y tener un objetivo de la enfermedad correcta al individuo correcto entonces tenemos un diagnóstico de compañía biomarcadores lo increíble es que si seleccionamos la terapia correcta y tratamos al paciente correctamente lo que podemos ver es un cambio dramático esta es una imagen en la izquierda una mujer con melanoma metastásico y su enfermedad su cáncer a la piel se disparció en su cuerpo pero hay mutaciones en el gen que se llama BRAF y si usamos un fármaco objetivamente a esa mutación lo que podemos ver a la derecha es la imagen de la misma mujer después que la enfermedad se ha eliminado esencialmente de su cuerpo estos tipos de terapias son una gran promesa y lo que vemos es que en muchas de ellas no funcionan perfectamente entonces este gráfico de torta ve las distintas terapias y el rojo muestra a estos individuos que no tienen respuesta y en negro los responsivos algunos de estos fármacos eran exclusivamente bastante bien en el trabajo de la mutación otros solo funcionaron en personas que tenían la mutación pero no en todos entonces el desafío es descubrir a quién le damos el fármaco y por qué algunos individuos no responden a esta terapia y de hecho todas nuestras tomas de decisiones en la medicina sufren de esta necesidad de tener más datos Cliff Hunter que fue presidente de la sociedad estadounidense de oncología resume bien esto la mayoría de nuestra nueva decisión al tratar un paciente no se ven definidas por un alto nivel de evidencias sus médicos aprenden de sus mentores quien aprendió de su mentor etcétera y el tratamiento médico que recibimos principalmente es anecdótico cómo usar los datos entonces para impulsar esto y tenemos que pensar realmente en la solución que se ve impulsada por los datos generamos cosas como los datos genómicos pero también reconocemos como lo mencioné antes que hay muchas otras fuentes de datos e informaciones que necesitamos para reunir y poder interpretar esos datos si vamos a desarrollar un sistema que va a servir a su necesidad en las mías en las del hospital del doctor hay que reconocer que hay muchos individuos que son parte de este ecosistema y queremos que tratar de funcionar y que entiendan las necesidades lo que usted necesita como paciente va a ser ligeramente distinto a lo que es un médico va a tratarle pero es muy distinto tal vez a lo que un oficial del gobierno va a tratar desarrollar una política de cómo tratar al paciente cómo pagarlo cómo negociarlo con las farmacéuticas para el tratamiento de la terapia finalmente hay que reconocer que hay muchas necesidades de datos que podemos abordar usando las tecnologías modernas pero solo si usamos estas tecnologías de manera efectiva y eficientemente una forma que nos proteja a todos también nuestra privacidad y derechos ¿cómo hacer esto? ¿cómo sacar valor de los datos subyacentes porque solo reunir datos en sí mismo no es suficiente tenemos que pensar en usar herramientas analíticas para sacar un significado de esos datos y el desafío es que la biología no es simple uno escucha a las personas que le dice que puede tomar los datos biomédicos y alimentar a una máquina con un algoritmo y va a presentar respuesta y el doctor sabe tratarlo y la verdad es que simplemente no es factible hay un gran ejemplo de una falla de este tipo de enfoque IBM Watson se vendió como una herramienta que se podía alimentar distintos tipos de información de cáncer y va a presentar nuevos tratamientos para los pacientes pero finalmente este modelo no funcionó y hay dos motivos uno aún cuando tenemos una gran cantidad de datos no tenemos suficientes datos su genoma el mío y el de todos aquí en la sala es 99.9% similar pero ese un diferencial de los mil significa que usted y yo tenemos una diferencia de 6 millones de diferencias de bases individuales si vemos la diversidad de los individuos en esta sala vamos a pensar en la diversidad genética que es inmensa en comparación a la cantidad de pacientes que se han tratado inmensa en comparación también a la cantidad de resultados posibles y otros tipos de datos posibles que vamos a conectar e integrar para llegar a la mejor decisión de una terapia aún cuando hay muchos datos no es suficiente segundo no entendemos suficiente sobre cómo nuestro sistema biológico funciona para derivar a una terapia óptima en base a los datos que tenemos ¿qué tenemos que hacer entonces? la respuesta es que tenemos que hacer una inversión en la investigación de datos en Estados Unidos el Consejo de Investigación Nacional parte de la Academia Nacional de Ciencias en el 2013 reunieron expertos para ver los desafíos de trabajar con los datos analizando datos a gran escala descubrieron que el desafío de esto no es el aspecto técnico la gestión de datos reunirla integrarla los datos de salud son bastante pero Google Amazon eBay Facebook manejan más datos diariamente que nuestro sistema de salud tenemos muchos datos pero no es masivo y manejar esos datos asegurarlo protegerlo es factible el desafío real de esta gran cantidad de datos son las oportunidades el desarrollo de métodos estadísticos rigurosos y cuantitativos porque si fallamos tenemos que ser responsables de esto si tal vez tengamos un resultado que sea el mejor y no útil y tal vez que produzca daño podemos tener una conclusión errónea de estos datos no es como Netflix que le dice si vio esta película le va a gustar esta si el médico le dice ah si tomó ese fármaco tal vez pruebe este otro no hay que tener más pruebas en vez de simplemente ver que otras personas tomaron ese fármaco tiene que ser una terapia personalizada de usted y queremos invertir en métodos que nos van a llevar a esas conclusiones y soluciones ¿cómo hacer esto? ¿cómo hacer esta estrategia de medicina de precisión? hablé de esto porque Chile tiene un interés en desarrollar este tipo de estrategia a nivel nacional para hacer esto ¿qué tiene que hacer el gobierno? desarrollar una estrategia para entender la necesidad de todas las partes interesadas no solo los hacedores de políticas o gobiernos o administradores del hospital no solo los científicos como yo que queremos usar sus datos y hacer el nuevo fármaco no el médico que le va a tratar sino que usted también tenemos que ver todos estos individuales estas personas de acuerdo a su necesidad y ecosistema y si vemos este problema hay que reconocer que cuando vemos la necesidad de las distintas partes interesadas nuestro desafío va a ser desarrollar un sistema una plataforma tecnológica que capture integre y guarde todos los datos diversos que podemos reunir de una manera segura que proteja su privacidad aún así le permite a usted a su médico y a todos que use los datos de manera efectiva y desarrollar la calidad de la salud ¿qué significa? que junto con esta inversión debe haber una inversión en métodos analíticos robustos y como una persona en Chile usted quiere que las decisiones médicas se basen en aspectos únicos de la población aquí no una población de Asia América del Norte Europa África o cualquier otra parte del mundo el mejor sistema para cada persona es cuando viene de el análisis de datos generados por todas las personas aquí y las personas de este país ese es el desafío que instamos a las personas a que logren que inviertan en esa investigación para que desarrolle la asistencia óptima para todos finalmente ¿qué tenemos que hacer? es crear un sistema flexible que asista a la necesidad suya del médico de los científicos de tal forma que pueda demostrar su valor de manera temprana la única forma que el gobierno vaya a pagar para un sistema como este es si podemos mostrar los beneficios en cuanto a costos resultados y calidad de vida la mejor forma de hacer esto es comenzar con un ejemplo que sabemos que puede ser exitoso finalmente lo que va a impulsar los datos hacia el futuro de la salud lo más importante que tenemos que recordar es las demandas de éxitos que nosotros solicitamos y en todos hacia nuestros pacientes que sea central al desarrollo del sistema que queremos desplegar muchas gracias por invitarme espero que les haya parecido interesante y provocador y estoy feliz de compartir con ustedes el resto de la conferencia buenas tardes a todos estoy encantado de estar de vuelta aquí en Santiago quisiera agradecer a los organizadores por invitarme a esta reunión tan hermosa voy a hablar sobre el futuro del planeta en una imagen amplia en este marco tan amplio tiene mucho que ver con el tema de la sostenibilidad del planeta y voy a comenzar mostrándoles una imagen que apenas se ve es mi imagen de una fotografía de las luces del planeta en la noche como se vería si lo toma NASA el año que yo nací 1940 veamos como se ve en ese año y así es como se ve ahora así se ve ahora el planeta está incendiándose está quemando esos combustibles fósiles y lo que ven ahí es lo que reconocen ustedes como una organización que está ocurriendo y que estaba ocurriendo más rápido que una tasa exponencial por los últimos 200 años para darles algunas cifras uso Estados Unidos porque lo conozco mejor hace 200 años Estados Unidos y como casi en toda parte del mundo era rural solo un poco por un bajo por ciento estaba urbanizado hoy 80% casi todo el planeta hace unos años va hacia casi el 80% hacia mediados del siglo y si promediamos este medio siglo es casi como urbanizar una tasa de por sobre un millón de personas por semana lo que es equivalente a armar toda una área metropolitana de Nueva York cada tres meses o todo Santiago cada mes o va al paraíso cada dos días eso es lo que está ocurriendo y eso tiene un impacto enorme obviamente sobre la vida de todos y en el futuro del planeta obviamente el paradigma que estamos viviendo es exactamente ese es un crecimiento exponencial sin fin y tiene sus orígenes principalmente en la revolución industrial el descubrimiento y explotación de los combustibles fósiles y también el capitalismo el emprendimiento y los mercados libres que han llevado a esto pero la conclusión es clara de que mientras vamos avanzando el futuro del planeta está entretejido con el futuro de nuestras ciudades y es importante que entendamos esto porque las ciudades y los fenómenos que ocurren en las ciudades impactan la calidad de vida a la que estamos acostumbrados el acceso a los materiales a los bienes materiales a mayores oportunidades de negocio una vía sexy más grande todo lo que buscamos en una ciudad obviamente nada de eso puede suceder ni siquiera el sueño que usted tiene en la noche puede ocurrir sin la energía la energía es fundamental para esto y las ciudades están procesando energía a una tasa increíble y esa es la ley más fundamental de la naturaleza la segunda ley de termodinámica que dice que si tú usas energía para crear orden para crear personas células ciudades etcétera si usas energía para crear orden necesariamente creas desorden ese desorden se llama entropía entonces nosotros creamos entropía socioeconómica y ustedes están acostumbrados a esto por ejemplo esto esto otro y esto otro también esto crimen delincuencia y obviamente esto y ustedes están familiarizados con esto también en la ciudad ahora así se verá el planeta en el futuro debía estar producción asociada a esta entropía o esto que sería el resultado de este proceso entonces una ciudad debe pensarse realmente como la mejor invención que ha hecho el hombre porque es la máquina que nos une durante que es lo que estamos haciendo acá para alentar facilitar la interacción social para crear nuevas ideas para innovar para crear el mundo y aumentar el estándar y calidad de vida ojalá para todos y de hecho déjeme volver a esto un segundo lo que usted ve es exactamente eso usted ve la infraestructura de la ciudad y cuando uno piensa en la ciudad son calles carreteras edificios pero la esencia de la ciudad está representada por esas personas que están interactuando por usted que viene acá y con el crear redes sociales entonces la ciudad es la interfaz y la integración por un lado de su aspecto físico su metabolismo su energía su infraestructura con el intercambio de información entre sus ciudadanos y les voy a explicar más esto más adelante pero la lección que aprendemos al ver esto y pensando sobre el futuro del planeta es que tenemos que hacernos la pregunta es concebible que podamos desarrollar una ciencia de ciudades que sea predictiva cuantitativa para poder pronosticar el futuro del planeta y para saber cómo llegamos acá y lidiar con las preguntas y problemas que crean gran ansiedad mucho malestar y preocupación entre las personas de todo el mundo generalmente cuando pensamos sobre estos problemas ponemos cajas alrededor de estos problemas y pensamos que son problemas individuales esta es una lista al azar de varias cosas y les ponemos cajas y adentro de esas cajas ponemos otras cajas y más cosas otras cajas dentro de esas otras cajas y luego vemos esto como una deconstrucción del todo entonces nos enfocamos en problemas individuales sin integrarlos en el todo y el futuro del planeta y especialmente el entender las ciudades exige que tengamos una vista integrada más holística porque cada una de estas cajas en sí es un sistema adaptativo altamente evolucionador y esto es un conjunto de sistemas complejos que siempre está evolucionando y siempre se está adaptando y están interconectados no son independientes y tenemos que entender eso porque es un problema muy difícil a menudo antes estuve involucrado en biología dije bueno somos uno de estos somos un mamífero nos vemos diferente a eso que están en pantalla cada uno de estos mamíferos tienen un historial de evolución diferente su órgano su genotipo sus células tienen su historia particular es contingentemente histórico sin embargo a pesar de eso si uno toma cualquier medición por ejemplo la tasa metabólica cuánta energía cuánto alimento necesita uno para estar vivo tenemos en el eje vertical cuánto alimento necesita para estar vivo y en el horizontal es la masa del organismo entonces lo que usted uno lo plantea algoritmamente que uno tiene factores de 10 usted ve algo simple este es el sistema más complejo del universo expresando gran simplicidad y esta simplicidad se ha construido en algo extraordinario extraordinario tiene una economía de escala porque la pendiente es en inglés que si uno dobla el tamaño del organismo van a estar solo van a necesitar 75% y no doblar entonces hay un 75% de ahorro cada vez que uno duplica el tamaño el escalamiento como este están en toda la vida toda la vida cumple con ciertas escalas de escalamiento aquí hay una mundana que es la tasa metabólica y aquí tiene este es su cerebro la materia blanca y uno puede tener 75 puntos tiene una extraordinaria simplicidad dentro de una diversidad compleja y los la pendiente es un múltiplo de un número de un cuarto el número cuatro determina la biosfera como usted trabaja dentro de su célula y como usted se relaciona con el resto de la vida no tengo tiempo no tengo tiempo de explicar esto pero puedo decir que el origen de las leyes de escalamiento es que toda la vida está soportada por redes somos todos redes de una manera u otra y es las propiedades matemáticas de estas redes que explican estas leyes de escalamiento este tipo de cosas entonces déjeme explicarle voy a hacer algo más les voy a mencionar algo más de biología antes de ir al planeta crecimiento ¿cómo funciona el crecimiento? bueno usted acaba de almorzar está metabolizando su energía lleva la energía a nivel celular algunas van a reparar daño y luego agregar nuevas células eso es lo que hice ahí y todo esto está gobernado y controlado por redes y usted puede usar la matemática que explica estas leyes de escalamiento y a partir de eso usted puede derivar una curva de crecimiento acá está para una rata la curva de crecimiento de una rata de un ratón y están los datos ahí y la teoría lo explica por medio de algo muy importante que es debido a la escalada de la economía que uno empieza a crecer esto lleva al hecho de que uno crece rápidamente y luego se detiene también usted puede hacer esto para cualquier organismo hay una universalidad uno puede reescalar el tamaño reescalar la edad y si uno ve con los ojos correctos matemáticamente todos crecen siguiendo la misma curva y tiene una forma de curva similar a esta y esto muestra esta interconectividad entre toda la vida toda la vida es interconectada y sigue las mismas leyes si uno mira de manera correcta en biología tenemos estas escalas estas leyes de escalamiento tenemos escalas de economía también uno termina al final de por morir pero que pasa con las ciudades las ciudades también se escalan Nueva York es una versión escalada de Los Ángeles de la misma manera que a pesar de su apariencia una ballena es una versión escalada de una jirafa y así bueno las ciudades son redes y si uno aplica la misma matemática uno puede determinar que si las ciudades si escalan aquí hay información de benzineras en Europa y uno lo que está ploteado acá es la cantidad de benzineras versus el tamaño de la ciudad y ploteado de la misma manera que la biología y esto uno lo puede hacer de manera universal y la pendiente es que en vez de tres cuartos o punto setenta y cinco es punto ochenta y cinco entonces es bastante similar a biología entonces el doblar el tamaño de una ciudad uno necesita no el doble de gasolineras sino que solamente el ochenta y cinco por ciento más pero esto es verdad para toda la infraestructura toda la infraestructura ocupa la misma ley que las gasolineras las mencineras etcétera y es verdad a lo largo del mundo es cierto en Estados Unidos Japón en China también es en Chile y así sucesivamente pero lo interesante de una ciudad verdaderamente es lo que estamos haciendo ahora que la idea es crear interacciones sociales redes sociales limitadas por las diversas modularidades que necesitamos en nuestra vida la familia los grupos etcétera y hay una calidad especial a las redes sociales que es diferente a las redes biológicas porque si yo le hablo a él él habla a la persona que tiene al lado y él me habla a mí y hablamos y construimos ideas eso es lo que esas personas estaban haciendo en esa foto que les mostré seguramente las ideas son tontas no interesan las ideas pero son ideas y hay un mecanismo de retroalimentación positiva y ese mecanismo crea la teoría de la evolución o la teoría de la relatividad o Toyota etcétera esa es la esencia de una ciudad y esto lleva y debido a que es una retroalimentación positiva en una economía de escala dice que mientras más grande más ingresos por cápita etcétera eso se llama un escalamiento super lineal y ahí uno ve los sueldos o salarios en Estados Unidos y la pendiente en vez de ser menos de uno o tres cuartos ahora es tiene que ser 1.12 más que uno más salario por cápita más personas super creativas por cápita más delincuencia por cápita más policía por cápita más impuestos más restaurantes por cápita cualquier cosa que sea socioeconómico por cápita y es increíble en el mismo grado no importa donde usted mire en cualquier parte del mundo el grado es es como 15% en cualquier parte del mundo aquí usted tiene seis métricas seis países y usted al ojímetro puede ver que la mayoría dice lo mismo y la conectividad social las conexiones de celulares es también y es que es debido a lo que está en suficiente aquí está entonces lo bueno lo malo y lo feo que se une si uno dobla el tamaño de una ciudad todas las cosas buenas patentes salud ingresos colegios aumentan pero también aumentan las enfermedades el crimen etcétera todo aumenta en un 15% sin importar el tamaño de la ciudad al mismo tiempo uno ahorra el 15% de la infraestructura ahora voy a terminar tomando esta misma idea que tuvimos para la biología crecimiento para la ciudad y para los sistemas socioeconómicos es la misma idea la tasa metabólica la tasa metabólica social tiene mantención como reparar cosas y también el nuevo crecimiento nuevas personas nuevas ideas etcétera matemáticamente eso es lo que teníamos antes en el sistema socioeconómico debido a nuestro paradigma y esto también tiene un comportamiento exponencial que se obtiene con la retroalimentación positiva de las redes sociales con un crecimiento exponencial que es fantástico entonces la teoría es altamente consistente y predictiva pero tiene una consecuencia desafiante que es esta línea que se llama la similaridad finita que si uno tiene esa similaridad tristemente tiene que colapsar y esta singularidad significa que tiene que ocurrir en un tiempo finito en 5 años 50 años 100 años pero eventualmente va a ocurrir el sistema va a fallar y la pregunta es ¿cómo evitarlo? cuando vemos esto esto deriva en un paradigma dado que hemos descubierto ya lo hemos visto en la revolución industrial los computadores en algún momento en esta línea dentro de este crecimiento usted tiene que hacer una nueva invención y comenzar nuevamente reinventarse tiene que hacer un cambio de paradigma y re ganar para continuar el crecimiento y evitar el colapso debido a la singularidad puedo repetir esto si la demanda requiere crecimiento debe tener un aceleramiento continuo acelerar innovaciones aceleradas para continuar estos cambios de paradigma deben ser cada vez más cortos incluso cuando uno mantiene el crecimiento necesariamente debe ir cada vez más rápido la vida va más rápido debido a las redes sociales y por lo tanto hay que innovar cada vez más rápido algo que tomó 100 años hace mil años hoy toma 20 años en el futuro va a tomar 10 años 5 o 4 va a tener que tener lo equivalente a una revolución de la informática en unos 6 meses si uno va reduciendo esto aquí están los datos no hay tiempo de mostrarlo pero esos son los datos y la pregunta es ¿esto es sostenible concebiblemente? ¿qué tenemos que hacer para detener esto? la idea es que uno inove fuera de un problema lo que vemos aquí es que uno pospone simplemente continuando este mismo ciclo por lo tanto hay que cambiar la idea de lo que es una innovación y la innovación que es sinónimo de innovación tecnológica hoy debe pensarse como una innovación social cultural un cambio importante sobre la forma en que manejamos y pensamos las cosas eso es lo necesario termino con eso tengo dos más diapositivas pero yo sé que ya me pasé con el tiempo y estoy seguro que están enojados conmigo así que muchas gracias si quieres conocer y revivir esta y otras exposiciones ofrecidas por los científicos que han participado en Congreso Futuro ingresa a www.congresofuturo.cl y también a las distintas plataformas de Congreso Futuro además si quieres revivir este capítulo puedes verlo en las plataformas de las municipalidades de nuestro país estamos en alianza con la Asociación Chilena de Municipalidades a través de Congreso Futuro en tu comuna en línea gracias por habernos acompañado nos juntamos en una próxima edición de este especial Congreso Futuro Gracias por ver el video